Bien, estamos en la parte final del programa del día de hoy, aquí en Zona G, platicando con Elizabeth Tavares Calderón, nutrióloga, que nos viene a hablar precisamente del manjar de la pasión. Y miren, les voy a dar un dato, nada más para que vean lo importante que es este asunto de cómo combinar los alimentos. Existen alrededor de 10.000 papilas gustativas que sirven para discriminar los diferentes sabores. ¿Cómo funcionan? Pues dentro de la boca los detectores gustativos están organizados. Los gustos ácidos se registran a los lados de la lengua, los amargos en el fondo, los salados se perciben en la superficie y los dulces en la punta. El cuerpo también emana diferentes sabores durante el beso. El reconocimiento de cada sensación genera mayor satisfacción o éxtasis durante el acto sexual. Bien, Elizabeth, ¿cómo podemos acompañarnos en todo este ritual? Porque el erotismo tiene que ver con rituales, tiene que ver con cosas que hacemos y que enriquecen desde la vista, el oído, el olfato, el tacto. ¿Qué tan recomendable es que juntos en pareja aprendamos a cocinar, por ejemplo? Pues yo pienso que es una de las herramientas que estimularían mucho esta parte de la sexualidad. Como dice la frase, hay que ponerle pimienta a esto, ¿sí? Hay que ponerle sabor. El proceso de la cuestión de la preparación de los alimentos en pareja, que eran un vínculo. Que eran un vínculo y una estimulación donde desde la preparación, el jugueteo, el poner una musiquita romántica, preparar como toda esta escena, como en las películas. Sí, solamente imaginémonos, ¿no? Donde estamos preparando nuestros platillos preferidos, desde el olor, desde el probarlos. Sí, claro. Entonces pienso que es una de las cosas que yo siempre recomiendo a mis pacientes, que cocinen juntos y que les va a ayudar mucho a esta parte de la sexualidad. Sobre todo que si queremos incentivar el erotismo en nuestra relación de pareja, tenemos que darle tiempo. O sea, si queremos que el carro mejore, pues lo tenemos que llevar al taller y necesita tiempo. Si queremos hacer ejercicio y bajar o subir de peso, necesitamos tiempo. Bueno, pues el erotismo también necesita tiempo. Necesitamos tiempo invertirle, pero no como obligación, sino como esa parte lúdica, placentera, creativa, atrevida y fantasiosa, ¿no? Así es. Y pensar, como usted dice, preparar a nuestro cuerpo a este acto tan bonito, ¿no? Sí. A esta parte del erotismo, del jugueteo, del estímulo, donde, bueno, no solamente estoy haciéndome un beneficio a mí, sino estoy creando un beneficio como para tener en pareja, ¿no? Por ejemplo, pensaba en los consejos, ¿no? Que podríamos dar día a día para tener una mejor sexualidad. Bueno, dejemos de fumar, dejemos de consumir alcohol en cantidades excesivas. El café que mencionaba anteriormente y todas esas bebidas con cafeína, lo que hacen es cierran los vasos sanguíneos y no producen una oxigenación adecuada, ¿sí? Tomarse un café antes de empezar este jugueteo, pues nunca lo recomendaría, ¿sí? Y qué bueno que lo mencionas, porque el internet, no hay que creerle todo al internet, al doctor Google, cuidado. No, 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 claro. Porque hay páginas, ¿no?, que yo he estado revisando, donde se recomienda el café como un estimulante. Se puede recomendar por el aroma, por el aroma que si tú pones unos granos de café y juegas con tu pareja, estimulas el olor y de hecho, ¿qué pasa en las perfumerías? Cuando tú quieres probar distintos tipos de perfumes, atrapas el olor con el café y abre tus sentidos, pero el consumir el café produce otro tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué otra cosa recomendaríamos? No un platillo con muchos condimentos o con mucha sal, porque la sal va a causar un alto nivel, bueno, va a aumentar los niveles de presión arterial. Entonces, durante esta parte del acto sexual, pues lo que necesitamos es tener vigor, ¿sí? No, si tenemos un antecedente de hipertensión, pues no me voy a comer un platillo muy especiado o con mucha sal, porque quizá mi rendimiento durante no sea tan efectivo, ¿sí? Correcto. ¿Qué frutas, qué frutas nos recomiendas? Recomendaría frutos rojos en especial. La sandía. La sandía, las fresas. Las frambuesas, las zarzamoras, los arándanos, las manzanas rojas, por ejemplo, un corte de un buen pescado, algún marisco podría ser, que no sea muy cargado también. Es lo que te iba a decir, si nos echamos un filete, un corte, digo, acabamos de comer y nos vamos a dormir, ¿no? Sí, claro. O una preparación, no sé, unos camarones con almojo de ajo y con mucha grasa, pues lo que me van a causar es sueño y fatiga, ¿no? Mejor hacer un platillo que tenga fruta cruda, algo de vegetales crudos, un poquito podemos meter algún sashimi de atún, que es estas rodajas de atún o de salmón en crudo, y jugar, jugar con tu pareja a probar nuevos alimentos, a prepararlos juntos y a estimular todo este entorno. Taparle los ojos. Taparle los ojos, darle a probar. Darle a probar. Hacer un fondue de chocolate, por ejemplo, y sumergir una fresa y que lo pruebe. O todo este tipo de juguetes están interesantes. ¿Cuántas cosas hay que nos limitamos a siempre hacer lo mismo y luego nos quejamos de una vida muy aburrida, pero es que no preguntamos? Porque hay veces que decimos, es que no sabía. Bueno, es que el no saber está mal, no saber. Así es. Hay que preguntar, ¿no? Hay que también buscar más. Y a la hora de ir conociendo todo esto que tú nos estás haciendo, por ejemplo, el día de hoy, pues ir combinando alimentos, ir combinando platillos, y que esto va a ser parte de este ritual erótico. Y no solamente es llegar en la noche, porque otra situación, la cultura nos pone a hacer el amor en las noches. Así es. Cuando muchas veces en la noche ya estamos muy cansados. Sí, claro, y estamos fatigados o llegamos con el estrés de la oficina, ¿no? Así es. Y entonces, digo, lamentablemente para muchas parejas es la retahila de eventos negativos y entonces pues el papá tiene que poner cara de enojado para regañar a los hijos, para mandarlos a dormir porque la mamá no le hicieron caso. Y entonces se va perdiendo ese gusto por llegar y ese placer porque la pareja esté ahí en casa. Puede ser que un día estén platicando, puede ser que otro día lleguen y estén en un lugar distinto a como diario están. ¿No? Si diario cenan en la mesa que está a un lado de la estufa. Pues sí, me salgo a la terraza, ¿no? Me salgo a la terraza, a platicar, a compartir. En fin, los hijos se tienen que estar dormidos a las nueve de la noche, punto. Así es. Tengan o no tengan sueño. Y buscar ese espacio como pareja, ¿no? Yo lo veo en muchos pacientes que pierden el rol de pareja y se dedican a ser mamá y papá. Sí. Y de pronto los hijos se van, los hijos vuelan y la pareja dejó de ser pareja. Ahora son compañeros de hogar. Sí. Y es muy triste porque, como usted lo decía, me llamó mucho la atención. Decía, nunca hay que perder esta parte de creatividad y de decir, esta parte de la adrenalina, de compartirlo con tu pareja, que no se vuelva monótono. Y la alimentación puede ser un proceso bastante interesante. Sí, cómo no. Platicarlo, ¿no? Yo lo recomendaría, platica con tu pareja a ver qué se te antoja, qué podemos hacer. Involucrarse en esta parte los dos y, pues, poder tener un momento muy agradable. Sí, sobre todo que yo creo que cuando aprendemos a cocinar y a nutrirnos mejor, inclusive hasta más barato puede salir, ¿no? Sí, claro. De hecho, las empresas, las grandes empresas de productos alimenticios han subido mucho sus precios porque Secretaría de Salud y simplemente la Organización Mundial de la Salud ha puesto presión. Y ahora es más caro comer, bueno, entre comillas, porque la gente no sabe comprar y no sabe dónde comprar. Eso es un hecho. Pero si tú haces una buena lista y organizas qué tipo de alimentos vas a comprar en el mercado o qué tipo de alimentos lo vas a comprar en una tienda de conveniencia, donde estén más frescos, donde tengas el mejor precio, es organización. Y siempre recomiendo, vayan en pareja a hacer el súper o vayan al pareja a hacer el mercado porque luego llega la mujer y te compré tal alimento, ¿no? Y desde ahí se puede dar muchas peleas. Oye, es que a mí no me gustan las uvas verdes, a mí me gustan las rojas. ¿Por qué me las compraste rojas, no? Entonces todo este tipo de combinaciones y de hábitos hacen un vínculo importante. Claro, y sobre todo hay un manejo de la información de la vida del otro. Claro. ¿Cómo? No, oye, pero yo nunca me imaginé que te gustaban las uvas rojas. Pues sí, oye, que a todo dar te voy a comprar uvas rojas. Así, totalmente. ¿No? Así es, o decir, bueno, nos vamos a dedicar un sábado en la tarde que los muchachos se van y vamos a dedicarnos a cocinarnos lo que nos gusta a ti y a mí. Y ahí puede empezar todo ese juego. No, hombre, eso es padrísimo. Y comprarlo, claro. Nomás de imaginármelo, eso me está antojando. Y sale más barato cocinar en tu casa y más cómodo, más íntimo, que irte a un restaurante, hacer fila, esperar a ver a qué hora te atienden. Y quizá la comida es buena, pero esta parte de la intimidad se pierde. Sí, sí, cómo no. Y te va a salir mucho más barato también. Sí, claro. Que estés en tu casa. Sí, totalmente. Oye, si una persona está interesada en, pues desde enseñar a comprar el mandado, leer la etiqueta nutricional o tener una consulta contigo, ¿a dónde te puede llamar? Me pueden llamar a los teléfonos 3823-1001 o 3823-1002. Mi correo electrónico es tunutrióloga.integral.hotmail.com. Y en Facebook y en Instagram me encuentras como nutrióloga Elizabeth Tavares. Nutrióloga Elizabeth Tavares. Pues Elizabeth, muy, muy complacido y muchas gracias. Muy agradecido contigo de haber estado aquí en el programa. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la invitación. Y espero que no sea la última vez. Esperemos que no. Muchas gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Le deseo que pase una excelente noche.